Muy bueno Se la ve bastante convencida también Es decir La madre es quien ama a su hija Y quien obviamente va a apoyarla Y yo ahí le creo a la madre Le creo que No es algo fácil desde ya Porque es algo extraño Porque es muy chiquita Y se sale de lo normal Pero también las cosas que dicen los demás La piba está buscando su identidad Y la madre está apoyando eso Y ahí se siente el amor de una madre Y ya Yo lo veo así Totalmente de acuerdo Yo estoy Incluso cuando ella dice Pónganle Si alguien tiene un hijo De la edad de Lulu Ropa de nena A un varón a ver que dice Y lo más probable es que diga Sácame esto Yo creo que no hace falta Vestir a una nena de nena Para que sea una nena Una nena No todas las nenas llevan colita Y pollerita Pero bueno Es muy delicado Y es muy chiquita todavía Como para definir nada Me parece a mí Me parece a mí Bueno Pero de todas maneras se siente así ¿Querés que nos vamos a pelear afuera? No, no, no No vamos a quedar acá Porque ahora viene un momento Muy lindo el programa Viene un segmento Destacado de nuestro programa Vamos a ver la historia De Illa Curiaki Andebal No más Amén